y alrededor del mundo. Paulina, mis queridos sobrinos Boris y Bruno desaparecieron. ¿No crees que estén jugando en el bosque? Pueden estar perdidos. Oh, me preocupa. No te preocupes, tía Nora. Los encontraremos. ¡Asombrosa! ¡Encantadora! ¡La reina del bosque! Necesitamos ayuda con urgencia. ¿Nos ayudarían a encontrar a Boris y a Bruno? ¡Miren esta sesión de fotos! No hay tiempo. Ellos nos necesitan. Este explorador hará su trabajo. Están en el camino del bosque. ¿Podremos alcanzarlos? Pueden ya considerarlo hecho. Próxima parada, el bosque. Esperen. ¿Me dejaron atrás? Boris, Bruno, esperen. No podemos. La tía Nora está muy preocupada. Le dejamos una nota diciendo que haríamos un viaje alrededor del mundo. Y en cuanto le demos una vuelta, volveremos de inmediato. ¿Qué hacemos, Peter? Tengo una idea. Ninguno descansará hasta que Boris y Bruno vuelvan a casa. Pero, ¿cómo? Parece que no quieren regresar. Todo problema tiene solución. Bien. Ellos están aquí. Juli y Thor, quiero que caben un gran hoyo para que ellos crean que están reparando la vía. ¿Ah? En algún momento tendrán que girar aquí, ya que encontrarán un obstáculo de árboles caído. Este será cortesía de Chá. Me encanta construir obstáculos. Pero no olvides hacerlo cuando terminemos. ¿Y si solo olvido una rama o dos? Para evitar el obstáculo, tendrán que bajar a la quebrada. ¿Y quién construyó la quebrada? Nadie. La naturaleza se encargó de hacerla. Qué amable fue la naturaleza al cavar una quebrada para que no tuviéramos que hacerla nosotros. Para que puedan salir de la quebrada, tenemos que construir una nueva ruta. Elijo a Thor, Bull y a Onky. ¡Vamos, Turbosaurio! ¡Oh! Rápido, escóndete. ¡Se acercan! Es un callejón sin salida. ¿Tú crees que llegamos al fin del mundo? Bruno, si le hubiésemos dado la vuelta al mundo, ya estaríamos en casa. Porque la tierra es redonda. Ven, sígueme. Ya no quiero continuar dándole la vuelta al mundo. Estoy cansado. Quiero pastel de arándanos. Mientras más rápido demos la vuelta al mundo, más rápido almorzaremos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo haremos para salir de aquí? No temas. Encontraremos una manera. ¡Mira! ¡Un camino! Te dije que encontraríamos la manera. ¡Por fin! ¡Estamos en casa! ¡Qué triste, Iván! ¡Me preocupé mucho! Tía Nora, hicimos un viaje alrededor del mundo. ¡Ja! ¡Y no es tan grande como pensábamos que era! ¡Tonterías! La Tierra es demasiado grande. Observen. Este es un modelo conocido como globo. Es imposible darle la vuelta en bicicleta, porque tendrían que cruzar montañas, desiertos y océanos. ¿Quiere decir que no hicimos un viaje alrededor del mundo? Lo dudo mucho, a menos de que hayan dado la vuelta volando como un pájaro o un avión o tal vez un cohete. Yo podría hacer eso. Yo también podría. ¡Ja, ja, ja! El pastel de arándanos está muy delicioso. Puedes comer cuanto gustes. Estoy muy agradecida de que hayan encontrado a mis sobrinos. ¿Por qué les agradeces? Volvimos a casa por nuestra cuenta. ¡Cierto! ¡Queremos comer pastel! A la manera antigua. Y todos vivieron felices para... Peter, enciende la televisión. Yo iré a buscar el helado. ¿Estás de acuerdo, abuela? ¿Por qué no funciona la televisión? Tampoco está funcionando el congelador. Los helados se derritieron. Supongo que no hay electricidad. ¿Sin televisión? ¿Y sin helado? ¿Cómo sobreviviremos? Tendremos que hacer todo a la manera antigua. Tengo lo que necesitamos. Esto que ven es... Un dinamo. Una vez que lo arrancas, genera electricidad. Bien. Iré a ver si los vecinos necesitan ayuda con su electric... No funciona. Está cubierta de óxido. Y debemos girarla con fuerza para que encienda la luz. No está cediendo. ¿Qué hacemos ahora? Llamamos a los turbosaurios. Eso haremos. ¿Alguien dijo turbosaurios? Es preferible dejar esto en manos de un profesional. ¿Eh? 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 ¡Ah! Déjalo en manos de los profesionales, Jerry. Chuck tiene razón. Pero, Jerry, tienes la misión de volar hasta descifrar por qué se apagaron las luces. Uh. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! No hay electricidad porque un molino se volcó. Y luego... ¿Por qué me están mirando así? El viento sombra tan fuerte que el molino se cayó. ¿Por qué tiene esas aspas? Funciona igual que un dinamo. Pero el viento hace que las aspas giren. Y así generan electricidad. Y la electricidad es lo que hace que funcione el refrigerador, la televisión y que enciendan las luces. Para arreglar el molino de viento, debemos colocarlo en su lugar. Chuck, tú lo levantas. Te ayudaremos. Y Jerry, tú ondearás la bandera una vez que esté en su lugar. ¿Listos? ¡Vamos, turbosaurios! ¡Malditares! 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 ¡De acuerdo! ¡Me enderecen! ¡Me enderecen! ¡Matcision! Estaba asegurándome de qué tan profundo era. Y es bastante profundo. ¿Qué? Solo espantaba una abeja. Debemos alzarlo aún más y el cable de Onky no alcanza. Tengo lo que necesitas. ¡Genial! ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¡Genial! La ciudad tendrá electricidad de nuevo. Esto se asentará en cinco minutos y será más sólido que una piedra. Ni siquiera un huracán podrá derrumbarlo. ¿Qué deberíamos hacer con eso? ¡Tenemos que atraparlo! ¡Turbosaurios, sigan ese alambre! Sigo pensando que la electricidad es una invención poderosa y útil. Abuela, aunque arrancamos el dinamo, la lámpara sigue sin encenderse. ¿Por qué será? Oh, parece que esa bombilla se quemó hace unos cien años. Están muy entusiasmados con sus trabajos. ¿Qué están dibujando? Un enorme teatro. Y un espectáculo de baile. Abuela, ¿cuándo fue la última vez que viste uno? No hace mucho tiempo. El señor Charlie y yo solíamos ir siempre, pero ya no salimos a ver espectáculos. ¿Y por qué no? Peter, preparemos una exhibición de baile para ellos. Excelente idea. Podríamos mostrarles todos los pasos de baile que hemos aprendido. ¿Pero dónde podemos hacerlo? Debemos encontrar una sala de teatro. Construyemos uno. Ya sé quién puede ayudarnos. ¿Quién podría ser? Pero no sé nada sobre teatros. Y yo no sé nada sobre danza. Y yo sé menos que ustedes dos. ¿Cómo podríamos ayudarlos? Es igual a una película, solo que los actores se presentan en vivo. Y en un escenario en lugar de una pantalla. Así que vamos a trabajar juntos y a construir el teatro. Creo que ya encontré un lugar perfecto para el teatro. No está muy lejos de la casa del señor Charlie. Es en el bosque. Y hasta hay unos troncos abandonados cubiertos con una lona en perfectas condiciones. Todo eso suena perfecto. ¡Genial! ¡Vamos, turbosaurios! Lo primero que debemos hacer es espejar toda esta área. ¡Yulwee! ¡Vamos, adelante! ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos, ¡Vamos! ¡No olviden que debemos dejar suficiente espacio para los espectadores! ¡Excelente trabajo, Onky! ¿Por qué te quedas sin hacer nada? Recoge esos troncos y colócalos de acuerdo a este dibujo, por favor. ¡Con cuidado! Esos troncos deben estar alineados. ¡Guau, Jerry! ¡Eres un muy buen apuntador! ¡No es necesario insultar, Katie! ¡No te ofendas! El trabajo de un apuntador es importante. Este se sienta en un lugar especial y susurra las indicaciones a los actores. ¡Sí! Creo que nací para ser apuntador. ¿Y entonces dónde estará mi lugar especial? Me muero de ganas de empezar a dar instrucciones a todos. Ya casi. ¡Oh, increíble! ¡Un teatro! ¡Joe! ¿Sabes lo que es un teatro? Queridos amigos, claro que sé lo que es un teatro. Desde pequeña siempre he querido ser una gran diva. Discúlpame, Joe, ¿pero qué es una diva? El artista más importante de todos. ¿Ah? Entiendo. Ya sé cómo debo llamarme entonces. Soy la diva de todos los apuntadores. Suficiente. La abuela y el señor Charlie llegarán en cualquier momento y aún no estamos listos. Cierto. No podemos permitir que los vean. Escuchen todos. Es hora de irse y esconderse. Pero no queremos irnos del teatro. Queremos quedarnos a ver el espectáculo. Por suerte, yo sé lo que podemos hacer. Peter, Katie, cúbrannos con la lona. Pueden decirle al señor Charlie y a la abuela que somos parte del decorado sobre ruedas. ¿Pueden ver el espectáculo desde allá abajo? No sé ustedes, chicos, pero no logro ver nada. ¡Eso es! Perfecto. Siéntense en silencio y disfruten del espectáculo desde aquí. Thor, cambiemos de lugares y así todos podremos ver a través de los agujeros. ¿Qué? No tienen ni idea de lo que se esconde debajo de esa lona. ¿Eh? ¡Bravo! Excelente trabajo. Ustedes son muy buenos bailarines. Fue un espectáculo fabuloso. Creo que mejor me voy a casa ahora. Quiero hornear algo especial para celebrar su actuación. Iré a ayudarte. Ese baile estuvo fantástico. Estoy impresionado. Ustedes son muy talentosos. Nunca podría hacer algo así. Puede que yo sea la diva acá, pero ahora ustedes dos son las verdaderas estrellas. Bueno, yo estoy algo decepcionado. No había nada que yo pudiera susurrar. Ustedes dos no cometieron ni un solo error. Un día de playa. Voy a ir a la tienda. Deben cuidar a Florian mientras no estoy. Creo que Florian quiere ir a la playa. Siempre la pasamos bien en la playa. Qué lástima que la playa quede tan lejos. No podemos ir. Ojalá pudiéramos. Lo siento, Florian. No iremos a la playa. Ya que no podemos ir, ¿por qué no traemos la playa hasta aquí? ¿Y cómo haremos eso? Bueno, primero necesitaremos mucha arena. ¡Miren toda esta arena! Solo debemos hallar la forma de llevar la casa de la abuela. ¡Es pan comido! ¡Vamos, turbosaurios! ¿Hacia dónde? No teman. Tienen al mejor dinosaurio de vigilancia del mundo. ¡Ya veo! ¡Es por aquí! Creo que es suficiente arena. ¡Vayamos a casa! ¡Torca! ¡Vemos aquí! ¡Increíble! ¡Qué gran montaña de arena! ¿Qué te parece, Florian? No sé si a la abuela le gusta esta gran pila de tierra. Tengo una idea. Convirtamos esto en algo que le guste a su abuela. ¡Hermoso! La abuela siempre ha querido un lecho de flores. Ahora solo necesita unas flores. Bienvenido a la playa, Florian. Pero no lo entiendo. ¿Por qué sigue llorando? ¡Yo sé! ¡El mar! Las playas no son playas sin el mar. ¡Qué pena que no haya un río aquí! Tal vez no, pero podemos solucionarlo. Thor, ¿puedo excavar un hoyo aquí? No hay problema. Cuidado. Un poco a la izquierda. ¡Bingo! ¡Gracias! No sabía que eras un experto en excavación. ¡Bingo! 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 ¡Sentente! Creo que la Tierra tiene sed. ¿Podemos hacer que sea impermeable? Necesitamos algo como una piscina. ¿Sí? Qué pena que no tengan una carreta cuadrada. Una del tamaño del hoyo que acaban de cavar. Pero qué sé yo. Tienes razón. Podemos usar la carreta. Jerry, eres el mejor. Vamos, chicos. Coloquemos la carreta en el hoyo. ¡Genial! Esa sí es una playa. Es el autobús de la abuela. Escóndanse, chicos. ¡Hola, abuela! Hola, chicos. ¿Qué sucedió aquí? Siempre quise tener un lecho de flores como este. Por ahora es solo tierra. Necesita flores. Pero eso no es lo único nuevo. Mira esto. Florian quería una playa privada. Qué nietos tan trabajadores. ¿Cómo lograron hacer todo esto? Creo que alguien merece una recompensa. Aquí tienen paletas de helado. Las compré en la tienda. Muchas gracias, abuela. ¿Qué? Creo que quiere compartir su helado con nuestros... amigos dinosaurios, ¿no? Gran idea, Florian. Sin ellos no habríamos tenido nuestra playa privada hoy. ¡Vamos! Radio Controlando. ¡Buen pase! Estoy aburrido. ¿Qué están haciendo? Guau. ¡Qué buena jugada, Chuck! Si sigues así, creo que podrías ganarme. ¡Qué bien! ¿Ya te gané? Normalmente ganar toma más de un turno. Mueve el caballo. ¡Vamos! ¡Tómala! ¡Sí! Recuerda, Peter, el trabajo del portero es jamás distraerse. ¿Qué? ¿Cómo ahora? Te lo dije. Arruinaste su juego y mi ajedrez, Jerry. Esos juegos son tontos. Estoy aburrido y no quiero jugar ninguno de esos. Jerry, ya sé qué podrías hacer. Es una vieja radio. Estaba en el ático de mi abuela. ¡Míralo! Durante el final de la tarde se esperan nubes dispersas sin probabilidad de lluvia, hasta que fuerte congestión por la autopista central. Recomendamos tomar la desviación al sur de la calle principal. ¿Lo ves? Ahora podrás escuchar todo lo que pasa en la ciudad. Creo que deberíamos visitar a la abuela. ¿Jugamos después? Tenemos un avión a escala. Y la tía Nora quiere probarlo en el patio. Recuerden, niños, debemos primero leer las instrucciones. Muy bien. Boris, enciéndelo. No funciona. ¿Estará roto? Tía Nora, quizás debas soltarlo. ¿Cómo? Boris, deja que tu tía Nora controle el avión. Yo fui quien leyó las instrucciones. Bueno, creo que se ha ido. Descuiden. Encontraremos su avión. Jerry, ¿dónde está Jerry? Tenemos una misión para él. Parece que tendremos una semana de mucho calor. ¿Juego sin el agua? ¿Por qué no lo había pensado antes? Qué curioso sonido. Qué extraña señal. Suena como un S.O.S. S.O.S. es una llamada de auxilio. Significa que alguien necesita ayuda. Apuesto que es un enorme avión. Tal vez atrapado en la tormenta. ¿Qué podemos hacer? Debemos construir una pista de aterrizaje. El avión está a punto de llegar. Thor, despeja la pista de aterrizaje. Bull, puedes aplanar el suelo. Chuck, prepara la pista de aterrizaje. ¡Ponky, aparta todos los troncos! Joe, tus faros serán las luces perfectas para el aterrizaje. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Ponky, aparta todos los troncos! ¡Ponky, aparta todos los troncos! Ahí se pueden ver el avión. ¡Bien! ¡Allá puedo ver el avión! ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué es esta cosa? Es el avión. Un juguete. Muchas gracias a ambos. ¿Cómo lo encontraron? Buscamos por todas partes, con ayuda de unos amigos. Salvavidas en servicio. Para obtener un bronceado uniforme, debes exponer todo tu cuerpo. Estás bloqueando todo el sol. Lo único que me cae es un montón de arena. ¿Pero cómo puedo tapar el sol? Chuck, por favor, deja de mirar al sol. ¿Has olvidado por completo lo que pasó la última vez? ¿Qué fue lo que sucedió la última vez? ¡Achú! Hola, Jerry. Buen trabajo enterrándote en la arena. Hoy será un gran día para nadar. Lástima que no tenemos un trampolín. Necesitaríamos una torre con un salvavidas en casa de que necesitemos ayuda. Oigan, chicos. Seré el salvavidas. Subiré a la torre y vigilaré. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! No teman. No hay necesidad de tener miedo. ¿Por qué? Ayuda. ¿Qué les parece? Parece que nuestro salvavidas necesita un salvavidas. Para tu información, siempre hago los rescates así. Está decidido. Vamos a trabajar juntos y construir dos torres. Una será para saltar y la otra para rescatar. Debemos hacer un buen trabajo. Así las personas de toda la ciudad podrán nadar aquí. ¿Eh? Entonces será mejor que me prepare para rescatarlos a todos. ¿Qué usaremos para construir las torres? Podemos hacerlas con piedras y árboles caídos. Así también limpiaremos el bosque. ¡Vamos, turbosaurio! ¡Bully Chug! Recojan las piedras. Tori y Onky recogerán los árboles. Luego los convertiremos en troncos. ¿Jerry? Mi trabajo será vigilar que todo el mundo trabaje con seguridad. ¡Vamos, turbosaurio! ¡Ah! Escuchen. ¿Quién sabe cuál es la parte más importante de una torre de rescate y de una tabla de salto? La parte más importante de una torre de rescate es el salvavidas. ¡Buen trabajo, Jerry! Así que para un trampolín tiene que ser quien salta. No es así, Chuck. ¿Cuál es la parte más importante de un trampolín? ¡El agua! ¡Atención, nadadores! No se puede nadar más allá de las boyas. Y no está permitido estornudar. ¡Atención, nadadores! ¡Guau! ¡Este trampolín es súper alto! ¿Quién salta primero? Yo necesito un poco de ejercicio. Yo también. Les mostraré cómo se hace. Observen con atención. Y así es como se hace. Nosotros también podemos hacerlo. ¿Verdad, Thor? Bien, Onky. Chuck debería ir antes que nosotros o Bull. Pero somos muy grandes. Ustedes deberían ir primero. No hay nada que temer porque Jerry, el salvavidas, está aquí. Bueno, gracias, Jerry. Supongo que es mejor que nada. Onky, necesito que me avises cuando lleguemos arriba. Voy a tener que cerrar los ojos. Yo también cerré los ojos al principio. Pero luego recordé que somos los poderosos turbosaurios. ¿Cierto, Thor? Tienes razón. No es tan difícil con los ojos abiertos. Bajen. No tienen que saltar. Pero los turbosaurios no le tenemos miedo a nada. Solo cuenten hasta tres. Uno, dos, tres. Adivinen qué. Lo filmé todo. Fue increíble. Me alegro de que estén a salvo, pero quería rescatar a alguien. Es una lástima que ninguno de nosotros necesite ayuda. La subida podría cansarnos y así... Entonces puedo salvarte, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños, Chuck! ¡Feliz cumpleaños, Chuck! ¡Pide un deseo! Y como regalo te daré una foto de todos nosotros. Como verás, no es una simple foto. Es foto grupal. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ahora apaga las velas. Pero antes de eso, tienes que pedir un deseo. ¿De verdad? ¿Y se hará realidad? Los deseos siempre se cumplen. ¡Sí! Deseo poder aprender a manejar... una patineta. Solo coloca la patineta frente a ti. Salta y estarás patinando como un asencillo. Solo colocaré la patineta frente a mí. Salto sobre ella y así patinaré como todo un as. Choc, sí que tiene un estilo de patinar único. Choc, vamos a hacerlo lento y con cuidado. Bien, entrenador, ¿cómo lo hago? Lo estás haciendo muy bien. Si tuvieses una patineta más grande... ¡Espera! Creo que tengo una idea. Bien, con esto será más fácil de aprender. Pero con cuidado de no romperla. Es de mi abuela, así que tenemos que cuidarla. Lo tengo. Construyamos un camino especialmente para Choc. ¡Genial! Construyamos un camino para Choc. ¡Para Choc! ¡Para Choc! ¡Para Choc! Aquí es donde construiremos el camino. Yo removeré la arena. Thor romperá las rocas. Honky traerá el asfalto. Y tú, Choc, construirás la valla. ¿Estamos listos? ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! Creo que ya es momento de probar este camino. ¿A dónde se fue? ¡Oye, espérame! El camino de Choc está listo. ¡Listo! Y con mucho polvo. ¡Vamos, Choc! ¡No tengas miedo! ¡Tú puedes hacerlo, Choc! ¡Woohoo! ¡Y giro y otra vez! ¡Gran aterrizaje! ¡Genial! No puedo expresar lo que siento. Siempre quise ser un patinador. Y por todos ustedes, mi deseo se hizo real. ¡Vaya, solo miren eso! ¡Son geniales! ¡Oh, increíble! ¡Bien hecho! Ahora que estamos todos aquí, mi cumpleaños será en poco tiempo. Y debería comenzar a pensar en qué deseo voy a pedir. ¿Qué podría ser? ¿Mucho dinero? ¿Un auto lujoso? ¿Tal vez un avión o unos patines? ¡Una obra inesperada! ¡Me aburro! ¡Yo también! Las mariposas tienen suerte. Pueden volar a donde quieran, incluso a la ciudad. La ciudad es mucho más interesante que el bosque. Las casas, la gente... ¿Qué tiene el bosque? ¡Nada! ¿No quisieras ir a dar un paseo por la ciudad, Thor? ¿Qué? ¿No sería peligroso? ¿Qué podría pasar? Cuando el semáforo esté en rojo, esperamos. Y cuando esté en verde, seguimos. ¡Vamos, turbosaurios! Este debe ser el nuevo modelo. ¡Mira este nuevo tractor! ¡No puede ser! No puedo esperar para contarle a Bull. ¡Mira este nuevo tractor! ¿Los ha visto desde esta mañana? Así es. No están aquí. Ya revisé todo el bosque. Pues no están en el bosque. Quizá... ¿Están en la ciudad? ¿Por qué muy bien así? Y tiene sentido. Onky y Thor siempre hablan de la ciudad. ¿Jerry? ¡Ya voy! ¡Nada se le escapa un buen ojo en el cielo! ¡No! ¿Y bien? ¿Y bien? Lo peor, los obreros los conducen. Eso sí que no me lo esperaba. Creo que ya sé lo que les sucedió. Los obreros debieron confundirlos con sus vehículos y los usaron para construir. Debemos salvarlos. Pero deberíamos esperar a que anochezca. Dejarán de trabajar y no habrá nadie que nos descubra. ¡Vamos, turbosaurios! ¿Cómo haces eso con tus ojos? ¿Cuál es tu secreto? Cuando terminemos, te lo cuento. ¡Oigan! ¡Ustedes dos! ¡Se acabó la siesta! ¡Jerry! ¡Nos asustaste! ¿Y ustedes a nosotros? Deberían estar avergonzados. Lo sentimos. Estábamos aburridos y salimos a pasear, pero todo se salió de control. Ya sabemos lo que sucedió, pero ¿por qué no regresaron? Aún no podemos. ¿Por qué no pueden? Porque tenemos que terminar la construcción. A los obreros les preocupa no terminar a tiempo. Y si no lo hacen, los niños no tendrán su jardín. Creo que tengo una idea. Tomará algo de trabajo, pero sé que podemos hacerlo. Onky, carga todos los paneles. Pulp, acerca los paneles a la base. Chuck, asegura los paneles en su lugar. Thor, repara el suelo. Jerry y Joe necesito que mantengan los ojos abiertos por si alguien viene. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Casi listos! Coloquemos el techo. Este es tu momento, Jerry. Encantado de ayudar. ¿Y qué necesita? Ayuda a Choco a colocar el techo. Un poco a la izquierda, ahora a la derecha, adelante. Perfecto. Todos hicieron un trabajo asombroso. A eso le llamó trabajo en equipo, amigos. Juntos hacemos un gran equipo. Pero, Tori y Onky, no pueden volver a hacer algo así jamás. Se fueron sin avisarle a nadie. Actuaron como dos enormes niños. ¡No lo volveremos a hacer! Aquí están, chicos. Y parece que se divirtieron mucho hoy. Estábamos en un parque. Y se llama el mundo de la jungla. Ajá. Y todo era como la jungla. Incluso tienen elefantes mecánicos y tigres. Eso me da una idea. Podemos construir nuestro propio parque con dinosaurios. Y se llamará Mundo de Dinosaurios. La idea es magnífica. Pero, ¿en dónde vamos a encontrar dinosaurios mecánicos? No vamos a necesitarlos cuando tenemos dinosaurios reales aquí. ¿Ahí? Para construirlo, podemos traer tablas del antiguo granero. Aquí en la entrada, todos los visitantes serán recibidos por Chuck. ¿No crees que yo debería estar en la entrada porque tengo la sonrisa más encantadora? Un momento. Creo que mi sonrisa es bastante encantadora. Dejen de discutir. Yo estaré en la entrada. Después de todo, soy muy educado. Gracias por venir y espero tengan un buen día. ¿A eso llamas ser educado? Puedo llegar a ser mucho más educado que tú. Sean bienvenidos, por favor. Y tengan una agradable noche. Muchas gracias. Buenos días. Es un placer conocerlo. Ponky, Thor, vamos a construir un gran parque. Habrá espacio para todos. Ustedes dos son tan educados que casi se destrozan el uno al otro. Yo soy la que debería pararse en la entrada. Después de todo, soy la más hermosa. Mundo de dinosaurios. Manos a la obra. Chuck y Onky pueden construir el camino y el puente. Thor y yo trabajaremos en la cueva. ¡Vamos, turbosaurios! Hoy es la gran inauguración del Parque Mundo de Dinosaurios, abierto a todos. No alimente a los dinosaurios ya que son mecánicos. Me pregunto, ¿quién sería capaz de alimentar a un dinosaurio mecánico? Es absurdo. Déjenme recordarles que cuando lleguen los invitados somos dinosaurios mecánicos, como robots. Y tú, Thor, trata de no comer nada. Los robots no comen. ¿Por qué me miras a mí? Ya comí un gran almuerzo. Muy bien. Entonces, todo está listo. Peter, Katie, abran las puertas de nuestro parque. Bienvenidos al parque. El mundo de dinosaurios. Hace millones de años, los dinosaurios habitaban nuestra tierra. Eran criaturas enormes y... Y comían lo que querían. Oh, pero estos dinosaurios de este parque no son de los peligrosos, ¿cierto? No hay necesidad de tener miedo a los dinosaurios mecánicos. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Mira eso! Es un pájaro gracioso. En realidad, eso no es un pájaro. Es un pterodáctilo. ¿Me llamó un pájaro gracioso? Nunca me habían insultado tanto en toda mi vida. Toma esto, monstruo mecánico. ¿Bromeas? He practicado y fue mi mejor sonrisa. ¡Fresa y chocolate! ¡Es mi favorita! ¡Espera! ¡Túr! ¡Espera! 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 ¿Por qué todos corren detrás de nosotros? ¡Todo es una ilusión! ¡Espera! 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 ¡Ah! ¡Me dijiste que almorzaste! ¡Sí almorcé! ¡Solo que el helado no es el almuerzo! ¡Ah! Bueno, es helado. ¡Ja, ja, ja! Reparación de emergencia Como resultado, todas las carreteras tienen retrasos significativos Oye, abuela, ¿qué pasa? Tengo un horrible dolor de muelas Parece que necesita ir al médico Perdí el autobús y acaban de anunciar que hay atascos en toda la ciudad Nunca llegaré a tiempo No te preocupes por eso, abuela Te ayudaremos a llegar a tiempo ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! Y esa no tan genial Pero tampoco es tan malo Tienes un verdadero don ¡Nuestra abuela necesita ayuda! Tenemos que llegar rápido a la ciudad para que vea a un dentista Podemos llevarla allí de inmediato y con estilo Puedo observar el tráfico desde arriba Muy bien, ¡nos vamos! ¿Qué es esto? ¿Entonces se dirigen a la ciudad? ¡Qué belleza! ¿Y quién conducirá el auto? Ese es un buen punto ¿Quién conducirá el auto? No te preocupes, abuela Este es un automóvil autónomo La tecnología moderna es increíble ¡Qué belleza! ¡Oh! ¡Oh! No hay problema. Encontré otra ruta. Sígueme. ¿Qué es todo esto? Bien. ¿Cómo resolveremos este problema? No podía haber esto desde allí. Pero no se preocupen. Solo necesitamos refuerzos. Te lo dije, Katie. Los autos están atascados. No podemos pasar. Por favor, no te preocupes. Podremos llegar. ¡Baja! ¡Te vas a caer! Tenemos problemas. Tráfico. Un hoyo gigantesco. Y el diente de la abuela. Escuchen, chicos. Necesitamos su ayuda. ¡Vamos, turbosaurios! Bull, primero plana ese montón de tierra. Thor, cavará una trinchera. Chuck, quita esta tubería del camino y pégala en la zanja. Onky, necesitaremos que coloques las placas de hormigón en la tubería. ¡Manos a la obra! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Cielos! ¡En verdad adoro este auto! ¡Es un auto magnífico! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Qué vehículo tan increíble! Aquí tienen, queridos, mi delicioso pastel de miel. ¡Genial! El dentista hizo un gran trabajo, ¿verdad? ¡Mi dolor de muelas desapareció! ¡Ese auto era una cosa rosa encantadora! ¡Hola! ¿Hola? ¿Están ahí? Me gustaría que me envíen un auto sin conductor. ¿Se escucha bien? Mañana el rosa, por favor. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? En cacería de un broche. Y el apuesto conductor del autobús dijo que mi broche lucía muy bien con mi tono de piel. ¿De qué hablas? ¿Y qué es un broche? ¡Oh, Dios! Creo que lo he perdido. ¡Oh! Tranquila, abuela. Pensemos. ¿Cuándo fue la última vez que recuerdas haberlo visto? Mmm. 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 ¡Oh! Dijo que recuerda haberlo visto cuando salía del salón de belleza. En su camisa. Entonces debe estar ahí, ¿no? No, Peter. Ella fue a muchos lugares luego de salir del salón. Hallarlo no será fácil. Tal vez no. Pero podemos encontrarlo. Con algo de ayuda, claro. Doce para verings en el centro. ¿Entonces? Luego de salir del salón, la abuela cruzó la esquina aquí. Y estoy seguro de que fue a la tienda de víveres que se encuentra aquí. Y tomó un taxi para ir a casa. Llamé a la compañía y me dijeron que no había nada en el auto que ella tomó. Debe estar en algún lugar de la ciudad. Debemos seguir sus pasos e ir a los lugares que ella fue. Comencemos con eso. ¡Genial! Thor, intenta esta esquina. Bull, tú irás por acá. Onky, revisa esta área. Katie y yo buscaremos dentro de la tienda. Recuerden, manténgan un bajo perfil con las personas. ¿Y yo? ¿Qué se supone que haga? Jerry, tú eres nuestros ojos en el cielo. Busca desde arriba. Recuerda que es algo muy pequeño. Sea cuidadoso. Tengo una idea. ¿Por qué no traemos a Toby? Él podría seguir el olor de la abuela. Creo que es mitad sabuesa. Sería fabuloso. Toda ayuda es buena. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Toby, olfatea! ¡Toby, olfatea! ¡Chu! ¡Alto, Toby! ¡No es hora de comer! ¡Toby! ¡Alto! ¡Vuelve aquí! Bueno, aprendimos algo. Nuestro perro es terrible buscando. Y le gustan las salchichas. ¿Y qué encontró ahora? ¿Otro ciclista? ¿Algo de basura? ¡Peter! ¡Encontró el broche! ¿Segura? ¡Genial! ¡Jerri! ¿Puedes alcanzarla? Solo tengo un millón de años de experiencia. De seguro la impresionó mi encanto. Soy muy guapo. ¡Oh, no! ¿Qué haremos ahora? Todo problema tiene una solución. Jerry, hay que buscar a todos los turbosaurios. Tenemos una nueva misión que cumplir. ¡Ja, ja, ja! Bull y Thor. Hay que cavar un hoyo para sacar esa tubería. Onky, luego debes levantarla. Una vez que saquemos el broche, pondremos la tubería en su lugar. Y Jerry, solo relájate y observa todo. ¿Eh? ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Qué divertidos! ...Ruuros! ¡Vamos,?」 ¡Vamos, turbosaurios! ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJDES! ¡No puedo creer que lo hayan encontrado! Debieron haber recorrido toda la ciudad. Cualquier cosa por ti, abuela.